Hola, somos el equipo Hanulsen y el día de hoy les traemos un tema muy interesante que es la evolución de Corea. Aquí les hablaremos de cómo Corea del Sur pasó de ser un país agricultor a ser la potencia mundial que es hoy en día. Iniciaré con el tema de la política. Pat Chujiki llegó al poder en 1961 por un golpe militar, adoptó una estrategia de crecimiento impulsada por el gobierno con miras a construir la base industrial de la República de Corea. La estrategia se basaba en la promoción de las exportaciones y de las industrias pesadas y químicas. Con este fin se mantuvo la represión financiera y se restringieron las importaciones. Como resultado, Corea del Sur logró un crecimiento económico muy considerable, ya que Pat Chujiki creó un sistema de inversionalismo estatal de la economía, estableciendo lazos estrechos con las empresas privadas, promocionando la formación de industrias estratégicas a través de incentivos fiscales, subsidios y créditos directos, restringiendo las importaciones para proteger la industria local, controlando la mano de obra y dando preferencia al ahorro y la inversión sobre el comercio. Como resultado, tuvo una promoción de las exportaciones. Como nuevo presidente, Pat Chujiki proclamó el desarrollo económico sería el objetivo central de su administración. Junto con sus ayudantes, comprendió la importancia del éxito económico para legitimar su toma del poder por la fuerza. Su orientación económica era muy distante del modelo económico del libre mercado y se cometieron muchos errores. Con toda su administración consiguió adoptar la formación no activa de las exportaciones y luego como resultado tuvo su gran éxito. Tuvo unos planes y estos se dividieron en cuatro etapas, que era la industrialización impulsada por el gobierno. La primera etapa fue la industrialización, que fue el tema central de los planes económicos quinquenales que comenzaron en 1962. En la versión inicial del primer plan de 1962 a 1966, se asignó el 34% de la inversión bruta a las industrias minera y manufacturera. En el segundo, que fue la versión revisada de 1964, se declaró la ambición del gobierno de la República de Corea de modernizar su sector industrial y aumentar su competitividad internacional mediante la rápida expansión de industrias clave, como el cemento, fertilizantes, maquinaria industrial, refinación de petróleo, entre otras. El fomento de las industrias conectas y la promoción de nuevas industrias de exportación y la sustitución de las importaciones. Como tercero fue en julio de 1950. Poco después de que estallara la guerra, los gobiernos surcoreano y estadounidense firmaron un convenio financiero en relación con las fuerzas de las Naciones Unidas para despachar a la península de Corea. Como cuarto fue en 1997, durante la presidencia de Kim Dae-yeon. Corea del Sur sufrió una crisis económica importante que impulsó de cierta manera las debilidades del modelo de desarrollo durante la autoridad de Pat Chu-hee y continuó con sus asesores, con la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Lograron vencer la crisis gracias a que se inició una etapa de reformas estructurales encaminadas a la reestructuración económica, la autonomía del sector privado y una mayor transparencia y apertura de la capital de los grandes conglomerados, la apertura de los sectores financieros y la acción del crédito conforme a los criterios permanentes económicos, la descentralización y redefinación del gobierno local. Pasando a la seguridad militar, desde la posguerra las fuerzas militares emergieron como las instituciones más respetadas y ricas de recursos, dentro de la era que es entonces un país subdesarrollado. Después, a partir de los inicios de los 70, los militares arrancaron del poder de las manos de los civiles y los mantuvieron de una u otra forma hasta 1987. Tres décadas del gobierno militar mermaron las fortalezas institucionales, por lo que es posible afirmar que tradicionalmente las instituciones públicas de Corea del Sur han sido débiles y utilizadas por los régimenes autoritarios, en especial tras el golpe militar de 1961. Tanto la legislatura como la judicatura fueron instrumentos que aprobaban y apoyaban políticas dictadas por el gobierno. Y dicha situación no cambió sino hasta la transición de democracia de 1987. Actualmente, el nuevo trato coreano lidera la transformación nacional. Para aliviar el golpe de la pandemia de COVID-19, han infligido a la economía de Corea y a la vez creado puestos de trabajo. El gobierno coreano ha decidido implementar el denominado nuevo trato coreano. Esta iniciativa está conformada por el nuevo trato digital, que busca hacer la transición hacia una economía digitalizada y crear puestos de trabajo en campos que tendrán importancia en el futuro. Y también crearon el nuevo trato verde, cuyo propósito es crear empleos que sean ecosostenibles. El 27 de enero, el presidente Moon Jae-in llamó a Corea un socio seguro, estable y un destino de inversión. Sus palabras exactas fueron, espero que el nuevo trato coreano siente las bases para que las empresas globales y las empresas emergentes asuman nuevos desafíos y se conviertan en un catalizador para ampliar la cooperación de las industrias futuras. El presidente Moon invertirá 10 millones de won en 5 diferentes fondos relacionados con el sector digital, ambiental y las actividades de inversión de las pequeñas y medianas empresas. Estos fondos son el Fondo del Nuevo Trato Coreano de Samsung Asset Manager, el Fondo para el Nuevo Trato Coreano Kong Kim, el Beautiful SRE para el Nuevo Trato Verde del Banco Shinhan, el Fondo Tiger B.I.G. Kinyu, D.E.D.F. de Maria Zed, el Hanarok Kinyu del Digital Blues ETF de Niron Asset. Pasando al sector económico, hablaremos sobre la evolución del sector agrícola a industrial tecnológico que tuvo Corea del Sur. Este contexto, el impulso de los sectores agrícola a industrial tecnológico ha jugado un rol clave, la cual ha generado un crecimiento y desarrollo de la sociedad. En los años 50, incluso desde los años 40, se puede ver evidentemente este cambio. En Corea del Sur ya se tenía un enfoque basado en las industrias primarias de la agricultura, civicultura y pesca. Hasta el comienzo de los años 70, que fue cambiando el país, inició un proceso de industrialización a gran escala. Para la época mencionada, el sector primario representaba casi el 40%. Esto generaba el Producto Interno Bruto, mientras que la manufactura representaba solo el 10% de este, y aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones totales. A partir de la década de 1950, la industrialización coreana centraba su peso en los sectores agroalimentarios y textiles, mientras que en 1960, la agricultura y la pesca representaban más del 40% de la producción total nacional. Fue así como el gobierno estableció prioridades y gradualmente la economía logró alcanzar mejores resultados. En este mismo sentido, en los años 70 también creció rápidamente el sector de la construcción, cumpliendo un rol fundamental para la creación de infraestructura física, plantas industriales, haciendo que en los años 70 se adjudicaran numerosos proyectos de construcción en el extranjero. Para finales de los años 70, el gobierno coreano tuvo que prestar atención al exceso de capacidad, pero baja rentabilidad de las industrias pesadas y químicas, para lo cual implementó un plan de coordinación de las inversiones, el cual aplicó en dos partes para 1980. La primera de ellas fue el 7 de octubre de 1980. Se enfocó su atención en los generadores de energía, que eran los automóviles y la construcción, mientras que la segunda se orientó hacia la producción de maquinaria eléctrica pesada, con mutadores eléctricos, motores de diésel y función de cobre. En 1980, Coral del Sur sufrió una caída de su economía con una inflación del 38%. Para dicha época eso era bastante. El gobierno llevó a cabo una serie de programas de modernización industrial para ayudar a los sectores con las dificultades. En tanto, después, en 1985, se reestructuraron nueve industrias, como resultado de los programas de modernización industrial. Coral del Sur, a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, fue prestando crecimiento en el porcentaje de exportaciones de producción de alta tecnología, como eran los conmutadores y productos farmacéuticos, industriales y científicos y maquinaria eléctrica, como se puede observar en la figura. En los años 80 y 90, a raíz de estos problemas, el gobierno tuvo que modificar su política industrial. Entre las medidas adoptadas estuvo comenzar a liberar el sector financiero y fomentar el respeto y el respaldo a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, a comienzos de los años 90, el gobierno no controló de cerca el exceso de inversiones de los grandes grupos industriales, cuando trataron de ampliar sus imperios comerciales, lo que con el tiempo condujo a una crisis financiera, que se conoce como la crisis financiera de 1997. Desde entonces, el gobierno ha procurado aplicar activamente medidas de regularización, estableciendo normas industriales y otorgamiento de excepciones fiscales y tasas de intereses muy favorables. El desarrollo industrial, a partir de los años 90, se puede reconocer dos tendencias que influyeron en el desarrollo industrial de Corea del Sur, las cuales fueron el desarrollo tecnológico y la apertura del mercado. Desarrollaron nuevas industrias basadas en nuevos perfeccionamientos para la tecnología. Desde esta época, el país se había apoyado más en las tecnologías para desarrollarlas, en vez de utilizarlas en el extranjero. Esto fue posible con la ayuda de las instituciones de investigación que fueron financiadas por el Estado. Esto se creó en los años 60, pero se fue evolucionando para promover el desarrollo de los sectores industriales clave. Como resultado del gran desarrollo al que se ha sometido Corea del Sur, actualmente ocupa una de las mejores economías del mundo y ocupa el puesto número 13 entre la economía más estable. Más aparte, según la ONU, se encuentra dentro de la clasificación de los países que están en constante desarrollo. Es por esto que Corea del Sur es una de las mejores países para poder desarrollarte en el ámbito laboral y algunos de los mejores trabajos y los mejores sueldos son En el caso del Producto Interno Bruto de Corea del Sur, en el cuarto trimestre de 2020, ha crecido un 1.1% respecto al trimestre anterior. La cifra del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2020 fue de 349.816 millones de euros, posicionando así a Corea del Sur en el lugar número 22 dentro del ranking del Producto Interno Bruto de los mejores 50 países. Sin embargo, este ha sido un cambio muy difícil para la sociedad de Corea del Sur debido al cambio sociocultural como resultado de la gran globalización, ocasionó diversos conflictos a nivel social y cultural, como el empoderamiento de la mujer, el envejecimiento de la población y los procesos de inmigración. Enfocándonos un poco más en el aspecto económico, el impacto de la industria del entretenimiento ha sido de gran importancia para el desarrollo económico de Corea del Sur, implicado específicamente por el HALU, también conocido como la habla coreana. El K-Pop, como ya sabemos actualmente, es un género bastante influyente y este género es un género musical el cual mezcla distintos estilos producidos por grandes empresas de entretenimiento coreanas. Jipun Jin Se-Wol fue el primer disco de pop compuesto por Park Chaesan Lee y Ryuk Saek en 1925. Este disco principalmente contenía canciones de pop traducidas del japonés. Para el año de 1960 comenzaron las grabaciones en los discos de vinilo. Estos discos de vinilo contenían canciones y baladas principalmente. Durante esta misma década, el pop coreano sufrió cambios debido a la guerra y opresión japonesa, dando como resultado que el gobierno prohibiera las letras liberales, ya que la mayoría de los jóvenes y estudiantes de esa época se estaban comenzando a dedicar a la música y al medio artístico. Para 1990 se empezaron a integrar al K-Pop estilos como jazz, rap, rock y electrónica, dando un cambio radical a la figura que se tenía anterior del K-Pop. Ceo Taijian Boys fue la primera banda en debutar con este nuevo estilo y algunos ex-miembros de esta banda fundaron grandes empresas de entretenimiento como lo son YG Entertainment y JYP Entertainment. En el año 2002, el K-Pop regresó a su popularidad con el grupo Babybox y su canción Coincidence. Debido a la gran popularidad, esta canción se utilizó para el Mundial de Fútbol de este mismo año y más aparte, se empezaron a debutar bandas como Super Junior y Big Bang. Pero no fue hasta el 2013 cuando el K-Pop alcanzó su mayor éxito con Gamla Style de PSY, siendo el video más reproducido de YouTube y obteniendo grandes ingresos económicos para Corea del Sur, más aparte abriendo el paso a nivel global dentro de este género. Durante este mismo año, debutó a BTS, boy band que ha aumentado el éxito del K-Pop y ha generado grandes ingresos económicos para el país, como conciertos, mercancía, entretenimiento, etc. BTS es considerado uno de los grupos más populares y exitosos a nivel global, logrando que el K-Pop recibiera su primera nominación en los Grammys con su canción Dynamite, además aumentando el peso de la ola coreana y abriendo paso a las demás bandas como Blackpink, Twice, Strike It, etc. En el mundo de los K-Dramas, también tiene una parte muy importante dentro del ámbito económico. La primera serie de televisión coreana fue producida por Korean Broadcasting System en 1962. En 1980, la televisión coreana dio un giro inesperado con la llegada de la televisión a color, las buenas producciones y los dramas modernos. Debido a la gran popularidad de la cultura coreana, estas series cuentan con un público global alto, sumando así ingresos económicos importantes para Corea del Sur e influyendo de manera bastante alta en el turismo. En el caso de las animaciones, el primer personaje animado con sonido fue creado en 1936 y el largometraje con personajes animados apareció hasta 1967. Durante estas épocas, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos dominaban totalmente esta industria. No fue hasta 1983 donde inició la transmisión de Dolly, The Little Dinosaur, dando ganancias de 2 a 3 millones de Wons por año. Después, en 2003, salió al aire por oro de Little Pink, la cual llegó a ser la primera animación oficial en firmar un contrato con Walt Disney, dando el valor a su marca por 850 mil millones de Wons. Más aparte, esto también ha tenido importancia en la actualidad. También se cuenta con empresas grandes de animaciones, las cuales han tenido un gran impacto también, como es el caso de Pinkfong con Baby Shark, que ha tenido bastante reconocimiento y ha tenido bastantes reproducciones y bastantes ingresos por parte del público infantil. En el caso del turismo, anteriormente los coreanos no podían tener viajes de manera internacional y las personas que ingresaban al país internacionales eran mínimas. Fue hasta el año de 1980, cuando se empezaron a liberar los viajes internacionales. La mayor parte de la industria turística de Corea del Sur se apoya en el turismo interno, es decir, en sus ciudades, en sus calles, su cultura, todo lo que está relacionado. Más aparte, su transporte ha beneficiado bastante, ya que se puede llegar de una ciudad a otra en un tiempo bastante corto. Una de las mayores atracciones actuales del turismo, tanto internacional como nacional, está basado en el K-pop, ya que existen lugares dedicados específicamente a grupos de idols. También esto ha posicionado a Corea del Sur como un destino turístico bastante atractivo para todas las personas internacionales y nacionales y ha beneficiado de manera económica muy grande, ya que toda esta cultura se ha influenciado cada vez más a nivel global, abriendo paso así a conocer la cultura coreana cada vez más a fondo. Y continuando con la temática del desarrollo en Corea, ahora enfoquémonos en el punto de vista cultural. La cultura coreana es el resultado de más de 3.000 años donde florece una constante interacción cultural como consecuencia de la ubicación geográfica que posicionó la península como puente entre China y Japón. Sin embargo, fue todo este sincretismo lo que permitió que Corea desarrollara su identidad propia como cultura. El budismo y más adelante el neoconjucionismo fueron los dos pilares fundamentales sobre los cuales se moldearon los conceptos del ser y sentir de la sociedad coreana y por ende son los responsables de muchas de sus tradiciones. A pesar de que en determinado momento histórico la península coreana se dividió en dos, ambas naciones comparten pensamientos y valores tradicionalmente neoconjucionistas. Sin embargo, durante los 70 años que han transcurrido desde entonces, en el sur, la gran mayoría de las expresiones culturales en la actualidad han evolucionado de manera totalmente independiente a las del norte. Gracias a la reciente popularidad de Corea a nivel mundial y con la llegada de influencias del extranjero, es correcto afirmar que durante los últimos años se han estado presentando bastantes cambios dentro de la cultura coreana. Dichos cambios se reflejan de manera directa, puesto que Corea es una nación completamente innovadora que abraza constantemente la modernidad y que de hecho percibe de manera positiva todas estas influencias. De igual forma, todos estos cambios afectan de manera directa la percepción y entendimiento de las nuevas generaciones con respecto a la cultura. Algunos ejemplos de aspectos que han cambiado en la cultura coreana. Empecemos con el Chuseok y el Seolal. Son las dos festividades tradicionales más importantes de todo Corea. El Chuseok, que vendría a ser el equivalente al popular Día de Acción de Gracias que conocemos aquí en Occidente, se celebra entre finales de septiembre y principios de octubre. El Seolal, que es la celebración del año nuevo coreano, se celebra entre finales de enero y principios de febrero. Ambas celebraciones comparten muchos aspectos, como por ejemplo el calendario lunisolar. Ambas se rigen bajo este mismo y es la explicación del por qué no tienen un día fijo en el calendario y van cambiando cada año junto con las fases lunales. Tienen como propósito principal reunir a todos los miembros de la familia en la casa familiar en la ciudad natal. Ambas duran tres días consecutivos que se declaran festivos en todo el territorio nacional. Giran también en torno a la comida, que suele prepararse desde la noche anterior y requiere de muchísimo trabajo y esfuerzo, puesto que se trata de un gigantesco banquete con platillos tradicionales exclusivos de la celebración. Primero, antes de disponerse a comer, se comparte de manera simbólica todos los alimentos con los ancestros, puesto que ambas celebraciones tienen como propósito no solo reunir a los familiares, sino también conmemorar a los que no están. Después, se procede a desayunar, almorzar y comer con los mismos alimentos. Ambas celebraciones, sin embargo, han ido simplificándose a lo largo de los años. Tenemos esto, por ejemplo, cuando las amas de casa prefieren comprar alimentos hechos en el supermercado en vez de tener que prepararlos desde la noche anterior por cuestiones de practicidad y para que todo salga más rápido. El uso del handbook también se ha visto que ha dejado de ser tan estricto, principalmente entre los jóvenes que tienen este uso más opcional. También, aunque no es muy común, se ha visto que las parejas jóvenes prefieren viajar o ir de vacaciones durante estos tres días festivos. Generalmente, si se viaja en una celebración, se pasa a la otra en familia. Repito que esto no es muy común porque para los coreanos el chuseo que el seolal es sumamente importante y es esta la explicación del por qué la Navidad en Corea no tiene el enfoque tradicionalmente familiar puesto que la Navidad se encuentra dentro de estas dos celebraciones que de por sí ya reúnen a toda la familia. Continuamos con la cultura del suelo. Este es un aspecto cultural que a nosotros en Occidente nos llama muchísimo la atención de Corea y es que en Corea no se está permitido entrar con zapatos a la casa puesto que el suelo representa para ellos un espacio vital y fundamental que debe estar limpio de las impurezas del mundo exterior. En Corea no solo se come y se duerme en el suelo sino que también se comparten distintos escenarios familiares como por ejemplo reunirse para ver algún programa de televisión para charlar o jugar algún juego de mesa cosas así puesto que la vida casera en Corea gira en torno al suelo. En las grandes ciudades y creo que hemos visto esto en muchos dramas la gente prefiere dormir en camas la gente de clase prefiere dormir en camas y en los que todo por cuestiones de apariencia y no económicas porque en Corea se puede conseguir una cama fácilmente y de hecho ellos no distinguen la diferencia entre dormir en la cama o en el suelo. Pero sin embargo los hogares tradicionales prefieren mantener esta costumbre esta tradición del suelo y duermen y comen y hacen sus cosas en el suelo. Con todo lo dicho anteriormente ahora viene esta pregunta ¿corren peligro las tradiciones de desaparecer en Corea? Para responder esto hay que evaluar los escenarios hay que evaluar varios escenarios por ejemplo si actualmente la identidad de Corea del Sur pareciera estar bajo riesgo desaparecer algunos aspectos con la llegada de la fuerte influencia de Occidente principalmente de Estados Unidos. A pesar de acoger de manera positiva dicha influencia se respetan muchísimo las costumbres y tradiciones en Corea puesto que los coreanos se enorgullecen y valoran muchísimo todas sus tradiciones puesto que esto es lo que los define a ellos como pueblo coreano frente al mundo por lo cual nos lleva a la conclusión de que en Corea se están viviendo muchos cambios en lo cultural y tradicional pero todo esto lo hacen respuesta para adaptarse a los tiempos modernos sin permitir que se pierdan las raíces. Como dije los coreanos están muy orgullosos de su identidad y lo que los representa como pueblo coreano. Para entender un poco más sobre la cultura y el efecto que esta tiene en el desarrollo económico del país hay que hablar de algo muy importante el halo o más conocido como la ola coreana ¿qué es? Podríamos definirlo como el aumento de la fama internacional de la cultura coreana desde mediados de la década de los 90 impulsada por el desarrollo y la exportación de las diferentes manifestaciones culturales contemporáneas como el cine la música y la moda. Existieron dos factores importantes que marcaron el punto de origen para el halo el primero fueron los Juegos Olímpicos de 1998 en Seúl ya que esta fue la primera vez que tuvo Corea la oportunidad de darse a conocer en el exterior y de además enseñar el sólido crecimiento económico que iba a ganar del país. Otro evento importante fue la crisis económica de 1997 ya que aquí se decide impulsar la cultura como una forma de desarrollo económico dando forma figura a lo que es el halo como tal. Dentro del halo podemos encontrar diversas etapas primera etapa o halo 1.0 que va desde 1995 hasta 2005 en este punto la expansión del halo se limitaba solamente a los países de Asia Oriental como China Japón Taiwán Vietnam y Hong Kong especialmente en China y en Japón en este punto se le daba un enfoque muy importante al desarrollo de los kdramas puesto que la industria de la música era todavía muy tímida y toda la música que se producía se relacionaba de manera directa con los dramas puesto que con ello se quería atraer la atención por igual de jóvenes y adultos con la temática música la manera de desarrollar la historia y la visión que se quería proyectar en la sociedad coreana frente al mundo encontramos la segunda etapa Haloo 2.0 que va desde el 2006 hasta la actualidad es aquí donde se comienzan a incorporar elementos culturales tradicionales como el Hanbok que es el traje tradicional coreano el Hanseek que es la gastronomía coreana mediante los dramas históricos que atrajeron la atención de muchísimos turistas a Corea inicialmente japoneses es aquí que tras el éxito de la música de los K-dramas comienza a desarrollarse fuertemente este aspecto de manera un poco más independiente y es en donde se utiliza el K-pop como otro medio para la expansión de los valores y la cultura coreana gracias al K-pop es que el Haloo logra expanderse hasta el mundo occidental Neo-Haloo o sea Haloo 3.0 esta es otra versión del Haloo 2.0 pero un poquito más contemporánea veamos por qué es aquí en donde se fortalece definitivamente la industria la industria musical en el desarrollo del entrenamiento y reclutamiento de los idols es de hecho gracias al K-pop que se logra conquistar los mercados internacionales y las distintas listas de reproducción en el mundo en el mundo occidental es aquí que se utilizan las redes sociales como otro medio de exposición de las tradiciones y modo de vida de Corea de una forma más natural constante y más rápida dando paso al nacimiento de nuevas tendencias de la ola coreana como por ejemplo el K-duty ahora bien ¿qué relación tiene la cultura con el desarrollo económico de una nación? la cultura juega un rol determinante en el progreso de una nación desde cualquier aspecto puesto que la cultura es la que diseña la narrativa sobre la cual se van a desarrollar diversos aspectos sociales tanto el caso de Corea con la llegada del Haloo como concepto de poder cultural que trajo mejoras no solo a nivel económico sino también tecnológico académico y turístico entre muchísimos cambios que permitieron que Corea se consolidara como nación de primer mundo de no haber sido por todos estos cambios culturales que respondieron de manera efectiva a la necesidad de adaptabilidad y la apertura hacia los extranjeros dentro de la cultura que por cierto si quieres conocer más sobre este tema te invito a revisar nuestro siguiente webinar como decía si no hubiesen sido por todos estos cambios que fueron tan eficaces y que ayudaron a la consolidación del Haloo la influencia del Haloo a nivel global no se hubiese podido en Corea lograr todo este éxito y es así como dentro de Corea coexisten de manera equilibrada la dualidad entre lo antiguo y lo moderno muchísimas gracias 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 ¡Gracias!